Adrián Marcelo tendría jugoso arreglo con Televisa y por eso sería el protegido de la producción. La Casa de los Famosos México estaría protegiendo a Adrián Marcelo por un arreglo que hizo con Televisa antes de entrar. Adrián Marcelo ha generado mucha polémica dentro de la Casa de los Famosos México y aunque muchos esperaban que saliera la noche del domingo, fue Potro quien terminó siendo eliminado del reality, pero se dice que el youtuber está protegiendo o está siendo protegido por la producción con un jugoso arreglo que lo podría llevar a la final. A pesar de que se trata de un reality show, la Casa de los Famosos México tiene ciertas estrategias para generar rating y no todo lo que pasa dentro es 100% real. Algunas cosas ya están pactadas desde el inicio y parece que Adrián Marcelo podría ser uno de los participantes protegidos de la producción para quedarse dentro del reality. Según lo revelado por Michelle Rubalcaba, experto en espectáculos en su canal de YouTube, Adrián Marcelo llegó a un arreglo con Televisa para participar en el reality entre los puntos que incluye esto, incluye que tiene uno de los sueldos más altos de la temporada junto con, me parece que es Mario Bessares, aunque no reveló la cantidad, sí hizo una comparación con Sergio Mayer, quien recibió 200 mil pesos por semana y aseguró que el conductor supera por mucho esa cifra. Ya hizo un video al respecto de cuánto se aproxima más o menos el sueldo, obviamente con especulaciones de Adrián Marcelo. Él y Mario Bessares, repito, son los más o los mejores pagados. Así que dentro de unas dos semanas, pues ya no le interesaría tanto si gana o no Adrián Marcelo porque superaría la ganancia que obtuvo con el premio que dan, que es de 4 millones de pesos en la Casa de los Famosos México. Así que si llega a ganar o no, le da igual porque ya habría alcanzado esa cifra tan solo en sueldos semanales. Todo esto viene luego del éxito de Wendy Guevara en la primera temporada de la Casa de los Famosos México, pues según Rubalcaba, la atracción y talento de Radio Sociales es la apuesta más grande de Televisa, lo cual habría llevado a la producción a llegar a acuerdos como el que hizo con Adrián Marcelo. El contrato millonario de Adrián Marcelo no es el único acuerdo al que habían llegado el conductor y la producción de Televisa, sino que también el regio montano habría pedido no solo llegar a la final de la Casa de los Famosos México, sino ser el ganador absoluto de la reality, y no conforme con eso, además le estaría dando un espacio dentro de la televisora al terminar su participación. Por eso los comentarios que hizo acerca de que quería el lugar de Aradela Torre. Y pues bueno, al parecer, esta negociación que reveló Michele Guevara es lo que está manteniendo a Adrián Marcelo no solo dentro de la Casa de los Famosos México, sino dentro de Televisa, ya que este arreglo, a diferencia del de Mayer, sí está bajo contrato, y en caso de que no lo cumplieran, el creador de contenido podría demandar a la producción. Aparte que, obviamente, por obvias razones, Televisa no se puede deshacer de Adrián Marcelo porque es el que está generando contenido en la Casa de los Famosos México. Todo el mundo está hablando de él, y pues bueno, es obviamente un imán de atención, lo que, pues bueno, evidentemente no le conviene a Televisa sacarlo. Aunque mucha gente diga que le urge que se salga, pero evidentemente sacaba el contenido. Así que está dando más contenido de todos. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.